Hola gente, acá estamos de vuelta con la serie, disculpen, de Liga Master El primer partido contra Banfield, vamos a jugar en cancha de River, se juega en el Monumental Esperemos empezar bien la temporada Ahí están los famosos borrachos del tablón Y bueno, ya le está tocando Mora para el Chino Luna Wang Hyone, Wang Hyone, Wang Hyone, ¿para quién? Para Iturbe, Iturbe que es labre Ya empezamos a perder, muy bien, estamos jugando bien La verdad, muy bien Carlitos Sánchez que lo vuelve a recuperar Se lo vuelve a pasar a Iturbe que no está jugando muy bien Iturbe para Sánchez, Sánchez para Mora Vamos Wang Hyone, vamos Wang Hyone, no la dejo pasar Vamos Mora, Mora para Iturbe, Iturbe, Surtazo Wang Hyone, uh, mirad el de la patio Wang Hyone, malísimo Wang Hyone O sea, en realidad juega bien, pero le pateó malísimo el tiro Se van a hacer medio largo los videos Me lo confirmo y no lo tengo que tener esa meta de 5 likes por video Así es mejor, ¿no? Bueno, me confundo al jugador de Banfield con el referee Muy bien Mierda, me cago Y el Iturbe, muy bien el Iturbe, che Empezó a jugar medio... Ah, puta verdad El Portapolcio que lo quiere marcar Y Iturbe, Iturbe, que está bajando mucho Y Iturbe, que se enganche, che No sé qué está haciendo muy bien Iturbe Se lo comió Iturbe Aquí se tiene un cañito, che No me salió Omar Sarif que la pierde Y ahora Iván Pérez va a tirar el lateral Se la toca a Iván Pérez, me cago No ir, este es el Totti Tito, guau, que vi que lo leí Soy un grosso Roberto, Roberto Ay, Dios, este Pollo que lo saltó Uy, Pedal, no Uy, Pedal, y Roja Pedal y Roja, Braví Pedal y Roja para Pollo Lo épico comienzo de la Liga Master Pero épico O sea, lo crucé, sabía que ahí le iba a pegar Iván Pérez, Iván Pérez, la puta madre Bueno, a ver Barbero Está todo el Totti Palo, Barbero Palo, 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 Palo Lo erró, lo erró, lo erró Ahí está, muy bien Muy bien, señores Lo erró a un fin Guau, lo le solé No importa Había embulsado a Lula Así que jodete Vamos, señores Que peor el palo Vaya suerte la que tuve A ver si A ver si puedo tirar una contra Capaz que puedo tirar una contra La verdad no sé por qué tiré ahí a pegarle Porque no Lo soy de pegar en el área de Viedo a los pelales Pero Bueno Una se me escapó En la anterior Liga Baster creo que hice dos pelales la base Y ya estoy en la primera división Así que No sé por qué carajo le pegué Va a ir a la, va a ir a la Google, va a ir a la Justo Le quedó La contra el River La contra el River Sol, dos contra uno Dos contra uno Mirá vos lo que hice Mirá vos lo que hice Qué partido malo que estoy jugando Capaz que se pueden Se van a hacer un poco cortos los videos, ¿no? O sea Hacer cinco minutos Entonces ve Como que no va a haber muchos goles Y eso Capaz que a 10 minutos Si estaba bien No sé Después probaré Grabar un partido a 10 minutos A ver Cuánto tiempo es Del, del video Total no importa Si son 28 minutos Y en el partido Nada, nada Mentira Lo que pasa es que tampoco Los quiero aburrir Oye el Chilo Lula Che Es nuevo Y mirá como está defendiendo Increíble este Este Chilo Lula Así que sabe Y tu ruedas Dale, abrisela Abrisela toda Pero es que buen pase ¡La! Velo cruzó Ese rojo último hombre Sacá la roja Ahí está Oh, la verdad Partido duro Primer fecha Ya hay dos expulsados Un penal errado Cómo lo pasaba Y lo pasaba Eso es lo que más me lamento Que lo pasaba el jugador Guarda Vangeli No, ¿qué hice? La pasé para el otro lado Qué boludo Salche que lo puede Va a ir dala Para quien Va a ir dala Que la regala La vuelva a la vay dala Carlitos Sánchez Vangeli Por aquí El padre Iturbe Iturbo Para el Chilo Eso es falta Eso es falta ¿Ven? Ahí está Seriglalo y el gol ¡Ay! Se fue largo Seriglalo y el gol ¡No! Mirá el de la patie Tenía el gol asegurado Bueno En realidad lo aseguró Porque yo no tendría que haber metido ¿No? Pero lo tuve ahí Y lo erré A ver che No Lo batea Y la alobora Muy bien A ver che Si la podemos tratar de ganar Con Botilelli Botilelli Bagioli Bagioli Pexela Pexela que la regaló Muy bien Pexela Muy bien Se baldó la cagada Y el mismo La recuperó El Chilo El Chilo El Chilo Dale dale Carlitos Salchi Carlitos Salchi El gol Carlitos Salchi El gol Dios 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 Vete Vete Inturbe Inturbe No Penal No Pero cobré Penal Che No se hasta la sila Puta madre Dios Dale salí Baro Baro No Me valdé la cagada del año Me valdé la cagada del año Mire lo que hice Por Dios La puta madre Le doy un corler Tan bien que estaba Le voy a dar un corler A Banfield En los 77 minutos Del segundo de tiempo Tan bien que estoy La Me la jugué Que el arcado Le iba a revertir Y al final Lola me revertí La Me la choqué Y Baro Salió Caminando por el otro lado Cosas que pasan Pero bueno Va a ir a la para Sánchez Sánchez para quien Para Bora Bora ahí Tocándola Bora tocándose la Pero No Iturbe Lo maté Iturbe Lo maté Lo que pasa es que Si se la paso con la cruz Pase corto Me queda demasiado corta Blutis Si se la paso Como pasa en la to Se va Uy adelantado Ahí está Bora para aquí Para el chilo El chilo El chilo Para Iturbe Dale Iturbe Dale Iturbe Dale como vos podés Iturbe Iturbe El gol Iturbe El gol 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 Demora Gol Gol Trebeldo El uruguayo El goleador De River Bueno Acá lo Pero esperemos que sea El goleador de River Golcito Demora Señores Trebel la jugada Esta De Iturbe Desborda Ahí ya me vi La cruzada El arquero El pali Que ve el rebote Y Mora Siempre Como todos los nueve Ahí Esperando Ese error De la defensa O ese rebote Bueno Bueno Faltan dos minutos Esperemos Poder Que no El fete El gol O sea Cuidado El resultado Y ya Me adiciona Tres minutos Muy bien El refri Este Me quiere En vez de cortarlo Ya Agrega Tres minutos Y se terminó El partido Bueno Muy bien Pues este Cinco minutos Señores He ganado El partido 1-0 Con el gol Del chino Lula Vamos a ver En que posición Estamos en la tabla Así que 820 Y la figura El partido Que fue Mora Con el gol Vamos a Ver contra quien Me toca Segunda Con Rosario Central Y estamos En la posición Tres Rosario Central Está en la posición Silco Y bueno gente Nos vemos En el próximo Vídeo